Señoras y señores, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos una vez más con todos ustedes y un duelo de un partido que no nos debieran defraudar. No, incluso por la composición de los dos equipos, mucho volante creativo, mucho delantero, equipos ambiciosos, audaces. ¿Queréis pagar tu viaje en peso mes a mes? Con Club Smiles es posible. Solamente tenés que entrar en smiles.com.ar y suscribite a Club Smiles. Elegí entre los seis planes que mejor se adapten a vos. Recibís millas todos los meses, válidas por 10 años, para que puedas ir juntando millas y llegar a ese viaje que tanto soñás hacer. Señoras y señores, pero antes les cuento que Naldo nos presenta a los jugadores destacados. Armani, un arquero de gran porte y mucha personalidad. Tiene virtudes de sobra para jugar en cualquier club importante. Aunque aún tiene algunas cosas por corregir, como la seguridad a la hora de salir a cortar centros y el juego con los pies. Más allá de eso, Armani fue determinante para conquistas históricas con su equipo, con atajadas espectaculares. De la mejor del partido para mí. Ahora sí, la orden del juez. El partido en marcha. River Plate contra Rosario Central. Lanzini. Enzo Díaz. Lanzini. Enzo Díaz. Se levanta la cabeza, puede ser. Pero un callo pasa. Ignacio Maltorra. Ignacio Maltorra. Largo sofatazo. Jonathan Gómez. Hernández. González Pírez. Largo el río. Que abre el juego a la derecha. Allí la va dominando. Aliendo. Lanzini. Aliendo. Villagra. Echeverry. Santana va tomando la pelota. Lanzini. Enzo Díaz. El envío largo. Allí matándola. Corriendo por el sector derecho. González Pírez. Enzo Díaz. Largo pilotazo. Martínez. El partido está empatado. 0 a 0. Y es parejo. Jonathan Gómez. La marca en el camino. Manda la pelota al lateral. Manda la pelota al lateral. Lanzini. Gol. 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 River. Un ataque inconcluso. Sin acabado. De algo que genere un conflicto defensivo. Y esa es la gambeta. Una de las formas. Son muy difíciles estos remates para el arquero. No tienen una visión clara del momento del impacto. Y eso limita su capacidad de reaccionar. Además la pelota pasó por un hueco imposible. 1 a 0 del partido. Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja. Mayo. Consiguió el gol en el momento justo. Y ahora se pone 1 a 0. La pelota. Paulo Díaz. Santana. Aliendro. Paulo Díaz. Largo envío. Carlos Quintana. El envío largo. Aliendro. Enzo Díaz. Villagra. Enzo Díaz. Se va a rodar. Se va a colocar. Caer. Qué pelota. Sacó el arquero. Borja. Reaccionó bien. Porque le tenía en las palas. No estaba listo. O no del externo. Mayo. Limpia. Enzo Díaz. Aquí cortaba. Santana. Santana. Cuando estamos llegando los 30 minutos. La robaron limpito. El balón. Que cucharió de abajo. Muy bien. Campas. Traba y quita. Echeverry. Torre por la derecha. Echeverry. Lanzini. A sacarlo el balón. A dividir. Jonathan Gómez. Campas. Sández. Gana limpito. La pelota robada. Paulo Díaz. A sacarlo el balón. A colocar. A colocar. Limpia. Campas A todo esto sigue el juego Y lo bien que le quitó la pelota Limpio Con mucho oficio Se quisió para como loco Sández Santan Le comete una infracción Bueno El árbitro ha sido todo lo posible Para no molestar a nadie Se la saca aquí encima No quiere saber nada con la pelota Va tomando la pelota Jonathan Gómez Abrió tanto el pie Que erró el arco de la torre Martínez Villagra Y la perdió Limpio Borja Trabaja y quita Hernández Giga López Giga López Giga López Pablo Díaz Giga López Imagina un segundo tiempo entretenido Más abierto Con los dos equipos arriesgando Más que nada Por una cuestión de necesidad El lateral Lápez Campas Se estabiliza a colocar Aliembro Aliembro Largo el vío Jonathan Gómez Martínez Tiró demasiado A la lucha y gana Arco Y le robaron de atrás Pero con falta Dice el juez Bueno Aquí Falta clara Me parece que lo amonestaron El árbitro se está ahorrando Alguien no dice Qué heredoso Está heredoso Va tomando la pelota Jonathan Gómez Enzo Díaz Paulo Díaz Limpia Hernández Ignacio Malcorra Lo movieron justo Porque se venía Un zapatazo Así la va dominando Aliembro Aliembro El envío largo Borja Panona a la derecha La va tocando Santana Dominando la pelota Levanta la cabeza Va sacando el balón Allí vivir Campas Pablo Díaz Largo envío Tienen que seguir Atacando De esa forma ¿Cómo ves el partido Diego? Es el único camino El centro que va Poniendo el cuerpo Paulo Díaz Limpia Eche Merri Al lateral Levanta la cabeza ¿Y a dónde va? Atención Taba y quita Campas Ignacio Malcorra El tiro largo Santana Aliembro Lanzini Lanzini Largo envío Sández O'Connor Mayo Jonathan Gómez A sacar del balón A dividir Abriendo el juego Por ese lado A colocar Caer Muy bien Le pega la pelota A Pechico Buena comba Pasa por encima De los dos últimos hombres Muy bien Bajó rápido Si convertía Aseguraba el partido Debe estar muy decepcionado Limpia La pellizca Santana Villagran Lanzini Barco Cierra Cucito Buen cierre Anda la pelota Lateral Dicen que la mejor defensa Siempre es el ataque Y este equipo sabe Que la mejor manera De defender la ventaja Es ampliándola Nacho Fernández Largo envío Martínez Daba lucha y gana Chacone Ortiz Campas River Play Momento de nervios En el partido Señoras y señores Corner Y de la esquina River Play Se va a entrar Una modificación Bueno antes veía a alguien Que se movía Por eso Se produce efectivamente El cambio Chacone Sigue el corner corto Chacone Es la última jugada Del partido Arco Va levantando juego Lanzini Martínez Abre juego Limpia la cancha Rechazo largo Campas Sández Y el árbitro del partido Señoras y señores Marcha el final Ganaron por la mínima diferencia Fue muy justito Y eso se lo deben seguramente a la defensa Que tuvo un trabajo espectacular Es verdad Solo marcaron un gol Pero supieron anular los ataques constantes Del rival Se quedaron con el partido El árbitro del partido O El árbitro del partido Gracias.